¡Suscríbete al canal! Es impresionante, un director increíble, tener un director ganador del Oscar acá en la pantalla de Telefe. Comienza en mayo, no les vamos a decir el día exacto, pero comienza ya muy prontito. Sí, yo no sé, ya me lo han contado por ahí, pero no lo voy a decir. Soy de meter la pata, pero me aguanto. Pero falta muy poquito para que empiece, Juan. Falta muy poquito, en mayo empezamos. Empieza muy pronto en mayo aquí por Telefe. Muy pronto, muy pronto, después de este programa. Pero bueno, a ver Joaquín, para que nos cuentes un poquito la historia, a ver de qué se trata. Bueno, voy a anticipar un poquito la historia. Gracias, muchas gracias, qué hermoso. La historia va a ocurrir algo muy dramático. A Natalia, a Ariana, a su personaje. Esos chicos que van a provocar eso son los hijos del poder. Y ella va, años después, a empezar su venganza. Básicamente es una violación, digamos. Es una... Sí, no quería decir uno de esos términos hoy, que es un festejo enorme. No quiero usar esa palabra, pero sí, lo es. Y lo muy interesante que tiene, más allá de la genialidad de Juan, disculpadme, te lo digo acá enfrente, pero es así, la realización, es que el programa, cada personaje va a tener muchos secretos y se van a ir develando durante el programa, mientras ella va a accionar en esa venganza. Y nosotros con Benjamín formamos parte de la municipalidad. Esto sería lindo. No podemos contar mal. Contar mal. Es una comedia divertidísima. Es un drama fuerte, realmente. Benjamín Micuña, bienvenido a Telefe. Ahorita las mujeres... Está su mujer Pampita ahí, eh. Pampita, un beso grande. Que ha estado conmigo también aquí en Celebrity Splash. Hermosa, como siempre. Qué mujer tan linda tenés, eh. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Eso es. Espero que con esa misma ansiedad, expectativa, reciban este programa. Lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho esfuerzo. Es realmente unos guiones espectaculares. Tiene acción, tiene venganza, tiene mucho amor. Esta muñeca brava viene más brava que nunca. Y la verdad que estamos, todo el equipo de Telefeo, orgulloso con lo que estamos haciendo. Me han mostrado lo que es el tráiler de Entre Caníbales. Realmente muy fuerte y creo que es un antes y un después en la televisión argentina. Y te felicito, Juan José Campanella, porque es uno de los mejores directores que existe en el mundo. Y lo tenemos aquí en Argentina. Te necesitamos en el elenco urgente. Urgente, Marley. Vos sabés que yo te he dirigido. Es verdad, me he dirigido. Y en la gente me han dado mis mejores momentos como director. Somos un equipo de directores que está trabajando todos a mejor nivel y realmente estamos muy orgullosos.